¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero normal que haya ido a por la otra! ¡Si se ha olvidado de cómo moverse en el juego! ¿Ya decide o que se lo va a llevar a su casa? ¡Hostia, que están aquí reparando! Vale, vale, no tengo que dejar que los vea ellos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buba, automáticamente! Voy a hacer lo que a mí me salga de los huevos. ¡Perfecto! Me parece muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, tío, esta gente sabe lo que es la W, la S y la D. Todo topean, ¿eh? Me va a tocar tropear, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿El buba este qué le pasa, niño? ¿Hola? ¿Pero qué pasa? ¿Metaltónico o algo? ¿No me ve a mí o cómo va la cosa, tío? Estoy flipendo. Aquí no hay nadie, buba. Tampoco de tos, ¿eh? A ver. Está un poquito, está un poquito heavy. Pero se agradece que no campe, ¿eh? La verdad. He de reconocer que eso es un punto positivo por su parte. Mirad la partida que está teniendo el buba, ¿eh? Ahora cuando vaya yo con el buba ya veréis lo que voy a tener yo. Madre mía. Es que yo cada vez que juego buba, tío, me tocan unos cuatro pavos que son unas máquinas. O sea, los motores vuelan. Y aquí todavía quedan cinco. ¡Corre, no! Cuidado, ¿eh? Cuidado que se viene arriba el buba, tío. ¡A luego, buba! Aquí, aquí. No tengo... No me lo puedo jugar mal, ¿eh? ¡Oh, lo pegó bien, tío! Pensaba que se iba a chocar contra la carretilla. La cagaste, Dwight. La cagaste. No me lo puedo creer, tío. Digo, este buba seguro que se chocó con la carretilla, tío. Me la he jugado demasiado, yo creo, ¿no? Mira, pues este no fue la que elante. Al menos lo hicimos bien. No era yo. Fueron cosas del amor. Venga, Meg. Correle, guacha. Espérate, cuando tira el otro, así sigo yo reparando. No, no, tú dale, tú dale. ¿Sabes? Cuando meta erupción, así sigo yo. Y ahora le hacemos el primer motor, ¿ves? Está todo planeado, tío. Está todo fucking planeado. Yo es que no soy un tulaboba de esos. Parece un repartidor de pinzas el dual. Lo que pasa es que me va a meter el flagelante. Y me va a tirar aquí tres meses más. Viene para acá, ¿eh? Cuidado que se enfada. Cuidado que se enfada el buba, ¿eh? Va a patear el motor porque es prioridad. Buba lo sabe, yo también. El buba este, tío. O sea, esta partida es... O sea, esta partida es surrealista. Yo solo os digo que voy a jugar buba y se me van a escapar los cuatro, seguramente. Bueno. Mira, haber terminado el motor en esta partida ha sido como un logro, casi. Lo voy a meter ahí en el middle. Este no es flagelante, ¿no? Porque antes no lo he metido ahí. No. El buba es pateador. Pues ya lo sabemos. Sí que viene, ¿eh? Sí que viene. Vamos a hacerle un poquito el infinito, ¿eh? Ya que respete el chaval. Se te va a quitar la gana de ser buba. No me caso, contra mí. Vale, en caso de que tenga ahora... Bambusel. En caso de que tenga Bambusel, me va a tropear. Bueno, mira la otra. Táctica, tú. La me está más táctica, me han dicho. Bueno, bueno, el buba. Espérate, buba, que todavía, ¿eh? Que todavía te sale. Vale, tenemos el palet allí localizado. No llegaría el buba, ¿eh? Se lo tiro antes, sí. Tengo el otro aquí. Vamos a jugar full W. Joder, tío. Es que le meto tres paletazos y ya le dejo la cara a doblar, ¿eh? Claro, voy a cambiar de target porque los otros son muy buenos. Bueno, al menos a ver si lo básico lo saben hacer, tío. Saltar una ventana o algo así, ¿eh? Yo creo que si en esta partida se terminan estos motores, tío, sería épico, vamos. O sea, sería para enmarcarla como un récord Guinness. Hazme caso. Se lo ha hecho, tío. Se lo ha hecho. Se lo ha hecho, güey. Se la hizo, ¿eh? Se viene otro salto de ventana, tío. El palete de aquí no está, eso es. ¡Oh, tío! Bien hecho. Me iba a haber quedado en la ventana. La he cagado, ¿sabes por qué? Me iba a haber quedado en la ventana delante de ella hasta que me saliese a mí de los huevos y cargase en la sierra, ¿sabes? Para yo saltarla y que él no la pudiese saltar. Lo he hecho muy mal ahí, tío. Lo he hecho fatal. Lo he pensado por un momento, tío. Si yo me quedo en el borde de la ventana, él no puede saltar, ¿sabes? Ahí me interesa ir lento. ¡Mallante! ¡Mallante! Muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción. Como la tula, los huevos y lo que tú me pidas, ¿eh, mi amor? Y mi cariño especial. Venga, que me persiga a mí. ¡Mallante! 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 Tenemos el palet de acá. Eso es. ¿Vale? Tiene un nuevo coche aquí. Cuidado que te lo reparan, ¿eh, Hugo? Buah, el Bloodlust, tú. Madre del amor de Cristo, el Bloodlust. Ya puede la otra seguir reparando. Estoy donente. Buah, es que no hay nada, tío, aquí ahora. ¡Oh! ¡El golpe peruano, tío! La gente buscando un modo de juego de 8 Survivor contra 2 Killers y yo aquí jugando contra 4 Killers, ¿sabes? Hostia, cómo está el panorama, macho. O sea, he muerto hace 5 días y casi supero al que lleva más tiempo jugando la partida, ¿sabes? Madre del amor, hermoso. Vamos a ir, ya está clonado, ¿eh? Perfecto el Bubá. Sal, muera. Falta el martillo. Pero si yo he puesto el martillo, ¿no? ¿Al martillo? ¿Cuál martillo te refieres? ¿El chiquito? ¿Este? ¡Ay, que encima ya tengo que comprar mi primera mierda! ¡Ay, no pasa nada! ¡Hala, venga! Gracias por ser tan buena gente y confiar en mí. A ver, es lo que tiene clonar al personaje, ¿no? Que tengo que comprar todo lo que lleve. Y lo único... No te van a tocar esos urbis malos. No, pues mira, estos tienen buena pinta, ¿eh? Mira cómo vienen, tú. Solo con las skins ya los veo. Los otros que iban ahí con la skin de default, ¿sabes? Bueno, que empiece la fiesta. Residencia familiar, gente. Madre mía. La que se viene, tú. Yo es que este Bubá... O sea, solo por los... Es que Bubá cambia muchísimo por los addons. Primera partida con el martillo, ¿eh? Nunca la había tenido. Por eso la acabo de comprar. Soy muy listo yo. ¿Qué voy a decir? Supongo que estará la crew por acá, ¿no? ¡Buah! Pero... ¿Pero qué dices? Me encanta cuando el juego pone un poquito de su parte, la verdad. Bastante guay. O sea, me choco con el aire. Directamente, tú. ¡Oh! La carga de la sierra, tío. Es que tengo calculado otro timing y este no es el típico mío. Míralo. Es un pelín menor de tres segundos. En fijo. F. En esta partida estoy muerto, tío. Aquí. No sé qué ha pasado ahí, pero ha pasado algo raro. Vale. Vamos a intentar jugar un poco con cabeza. Lo que se pueda. Sí que se puede. Esta la cagó por confiarse. O sea, que eso guay. Aquí le metimos el tortazo. ¡Ay! Y los flagelantes. ¡Joder, macho! Claro. Bueno, el motor este se murió entero, ¿eh? Cuidado. Me hace el punto, ¿eh? Por si la emboscas. O sea, los otros van a reparar aquí como bestias, tú. Y en tranfase. Me cago con la madre que me parió, tío. ¡Oh, intercambio de salud y todo, chaval! Vaya chetada, tú. ¡Joder! Encima tiene la pérdida por los demás. Que eso no lo lleva a nadie, cabrón. ¿Esto es flagelante? No lo sé. Creo que no. No, este no tenía pinta. Bueno, entró en fase. Si encontramos a Nea, guay. Vittorio está reparando otro motor por allá. O sea, tenemos que ir hacia esa zona, sí o sí. El cuervo me lo ha dicho. ¿Esto significa que pasó por esta área? ¿Lo escuché? Coño. A ti no te he escuchado, macho. Hay que patear esto para bajarlo. Este se cree que es muy bueno. Mira la ventana ya, tío. Y aquí tiene buen combo, eh, realmente. Este tío me interesa entre poco y nada. Vale. Sí, sí, sí. Tranquilo, guay. ¡Anda, Nea! Gracias por decirme dónde estás. Ha sido todo un placer. Gracias, tío. Vale, y Nea sabemos que está aquí a la izquierda. Vamos a meter el flagelante, por favor, tío. Necesito ya. Nea sabemos que está por esta área. ¿La escucharé? Hay alguien allí, ¿no? No, no hay nadie. ¿Ha sido Nea? No, la china. Por lo que me ha durado ahí la sierra, tío. Salto, vale. Salto de ventana. Va a ser que no. Vale. Perfect. A ver si puedo meter otro flagelante. Vamos, 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 vamos. Acción, acción, acción. Acción, reacción. Corre, boba, tío. Corre, boba. Corre, boba. Necesito pillar a la Nea, tío. Muy malos no son estos, eh, la verdad. El Dwight un poco floriponcio. ¡Ay, la Nea! La tengo. Marcharon los dos, hace el mismo lugar, eh. Ahí está, vale. Perfect. Nea, Nea, Nea. Vale, perfecto. Y aquí ya no tiene nada. Debería morir acá, eh. Tiene uno para tanquear. Ha usado la habilidad. Perfecto. Ah, y eso explotó. Este muere. Ok, McKay. El otro está ahí jodiéndosele a muerte. Vale, no sé qué. Este tenía Death Heart. Seguramente lo use. Joder, pensaba que no lo iba a poder... O sea, que lo iba a timear yo mejor, tío. Casi. No pasa absolutamente nada. Los otros los tengo los dos en la esquina. Wow. Y eso no me lo esperaba, tú. Y eso no me lo esperaba ni por lo más mínimo. Tranquilito, Dwight. Tranquilito, que yo con estos pales también te jugo. No he jugado, niño. Es lo que es. No, un poco... No es tan tú la boba este, eh. Joder, los flagelantes. ¿Por qué se ven cuando están rotos, tío? O sea, un gancho cuando está roto no te lo muestra el juego, ¿verdad? Probaría que no. ¿Y por qué flagelantes sí? Para tenerlo de recuerdo, eh. Vale. Vale. Sí, sí, ahora voy a por ti, Dwight. Vale, creo que llegó, eh. Pero el auto-aim, tío. Madre mía, del amor de Cristo, cabrón. Joder, el auto-aim. Me acaba de dar en la pared, macho. Joder, lo tenía perfecto hecho, tío. Era hit. O sea, era hit, claro. Vale, el Vittorio es el que está reparando acá. El Dwight es muy pesado, tío. Yo no sé qué le pasa a este pavo. Uy, pero siempre tiene un palo cerca, colega. Increíble. Vale, la china ya la encontré. Dwight a la izquierda, Vittorio al fondo. Lo que pasa es que la china se me puede curar a lo mejor en la cara, eh. Hay que tener cuidado. Joder, y encima lo hace bien, tío. Mira que lo he intentado, eh. El esconderme y todo, pero... Vale. Fuera, eh, Dwight. Pues se siempre tiene un palo cerca, tío. Es lo que te decía, eh. Ah, ah. Uy, te meto otra, devuelva. Venga, coño. Jueguito, pero dame los hits, hostia. Solo te estoy pidiendo lo que es mío. No me robes más, joder. Me empieza a doler el culo ya. Tanto dolor. ¿Dónde está el Vittorio? Vittorio yo sé que está acá, tío. Y Vittorio, es difícil de camuflarse con el audio suyo. Que es el típico que suelo dejar en el suelo. Tendrá inquebratable. Y es como en plan, bueno, pues no me hace tanta gracia que se levante. La chiquiina, con el martillo, eh. Con el martillo, eh. Con la puntita. Con la puntita, eh. Con la puntita. Dile que sí, dile que sí. Para que disfrute él. Para que se siente. Para que trague más chiqui. Y regurgite y todo eso. El otro se curó, eh. Tienes sano. No te pillas, no te vayas. Te loco, te loco. Quita, quita los círculos negros, tío. Que no veo. Qué forma de hacerme perder tiempo, joder. Eh, eh, eh. Pero bueno, Vittorio. Eh, mira, te voy a pasar a la parrilla, Vittorio. Vittorio, tescano. Eh, qué grande es este hombre. Cuántas aventuras hemos tenido él, yo. Los dos juntos. Que no llego al gancho, pero me sudo un huevo. Lo importante es intentarlo. Eh. Que no falte, que no quede. Mira la trampilla, qué bonita es. Toma. Para que la puedas ver. Para que la disfrutes. Eh. Para ti, para los demás, como tú. Uh, uh, uh. Eh. Solo valientes que tú, la flecata. Coño. Va por tú. De locos, el tulaboba este. Vamos a ir. ¡Uhú! ¡Uhú! ¡La conseguimos hacer! No como el boomita ese que le tocaron tres mataos. Que se lo regalaban, joder. Putos locos. ¡Suscríbete! 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 Como me gusta, no sabéis el placer que siento cuando reviento un ano. ¡Suscríbete al canal!